Y mientras los muchachos en la feria recién terminado empiezan a trabajar, a acomodar los lotes, a preparar las cargas, nosotros aquí en Canal Ganadero le vamos a compartir el informe de precios desde el sur de la provincia de Córdoba, la firma Testalele Audat y con 2.150 cabezas que salieron a la venta. Parte de esa oferta fueron 400 terneros y terneros de Estancia Las Parvas de la Tatona SAC que estuvo aquí presente auspiciado por Angus. Comenzamos a ver entonces los precios en cada una de las categorías. Vamos a comenzar con los machos de hasta 150 kilos. El valor mínimo que se pagó fue de 438 pesos y el máximo 692 pesos. Nosotros estábamos allí presentes con los kilos y viéndolos, así que calculamos que usted estará sorprendido, pero este es el valor, por supuesto, ejemplares muy, muy livianitos. El promedio de esa categoría dio 521 pesos con 95. De 160 a 180 kilos, siempre hablando de los machos, se pagaron entre 352 pesos y 451 pesos como máximo, con un promedio que superó los 400 pesos, 407 con 10. Los pesaditos de 190 a 210, entre 333 y 388 con un promedio de 359 con 78. Y los más de 220 kilos, 335 como mínimo, 371 como máximo, 353 con 33 de promedio. Pasando a las hembras, en el caso de las de menos de 140 kilos, se pagaron desde 378 como mínimo a 644 como máximo, estableciendo un promedio de 473 con 25. De entre 150 y 170 kilos, se pagaron desde 360 hasta 455. El promedio también de esta categoría, la del medio, la que muchos productores quieren comprar, 402 con 50. Hay que tener más de 400 para arrimarse a comprar invernada. Entre 180 y 190 kilos, se pagó de 318 a 354 con un promedio de 336. Y más de 200 kilos, la hembra se pagó de 320 a 328 pesos, haciendo un promedio de 323 con 33. Cuando uno ve todo, el promedio de todos los machos que se vendieron, 410 con 54. El promedio de todas las hembras que se vendieron, es de todas las categorías, 383 con 77. Una diferencia a favor de los machos de 26 pesos con 77, un 7% más. En los livianitos, la diferencia fue de 48 pesos. En los medianos, casi iguales, 4 con 60 la diferencia. En los entrepesados, 23 con 78 y en los pesados, 30 pesos de diferencia, siempre a favor de los machos. Y usted habrá podido ver los precios realmente muy destacados que se hicieron en este remate. La zafra sigue avanzando, pero los valores de la invernada no aflojan. Había muy buenos plazos, pero cuando uno veía plazos normales, los valores corrientes también fueron muy elevados. También, por supuesto, muy destacado lo que fue el auspicio de Angus con la hacienda especial que trajo la tatona. Creo que el productor tiene que empezar a mirar esto. Tiene que hacer la inversión en genética, pero también tiene que venir y mostrarla al comprador, contarle cómo ha sido la inversión, qué genética, porque el comprador lo paga. Y también el auspicio de Angus hace su aporte en esto para que se obtengan unos valores más. Hoy no es aquí en la invernada un uso común, el auspicio de Angus y el contar esto, pero yo creo que es ese valor agregado que el productor ya lo agregó en lo que es la genética. Bueno, tiene que también promocionarlo cuando llegue el momento de pasarlo por la pista. En cualquier momento volvemos en Canal Ganadero con más información de precios y con información de todo este quehacer de esto que tanto nos gusta, la ganadería. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete!